¿Hasta atrás tengo que poner? Que no sabe si está bien amarrado. No. ¡Oh, cheto! ¡Ay, cuñeta! No quiero ver. No puedo ver, solo tengo en la cara. Siento que las tenis se van volando. Está bien, brazo. No puedo ver nada. ¡Oh, cheto! ¡Oh, cheto! Está bien, cabrón. ¡Wow! ¡Qué precio, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Mira todo para allá! Estoy llorando, se me salen lágrimas. Está bien, cabrón. ¡Wow! Tengo el corazón a mí y ya estoy temblando. ¿No será que pensaba que era peor? Sí. Es bueno, está bueno, está bueno, está bufiao. Pensé también que era peor. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Sí, te iban, te iban, te iban, te iban, te iban, te iban, te iban! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Gracias.